He sido como yo, acabo por volver No, no puedo responder mi amor, lo único que sé Eso, y eso no, no hay pensamiento Y lo pueda mover, eso es sagrado Me lo damos para acá, para allá Me lo damos para acá, para allá Me lo damos para acá